Contextos de las cosas que no debes de buscar en Google Continuando con esta serie de videos, te explicaré el cómo y el por qué de las cosas que no deberías de buscar en Internet Recuerda mandarme mensaje al IG de todos los videos que quieres que busques Estaré leyendo todos los mensajes y podrías aparecer en el siguiente video El día de hoy me toca darle contexto a una de las búsquedas que me pidieron muchísimo Y sí, y sí, y sí, y sí Fede así por el hecho de pensar que osos maduros eran una especie de osos que estaban viejitos Si lo buscas en Google probablemente te aparezcan imágenes de osos o de peluches Quizás uno que otro animado por ahí Pero si lo buscas un poco más profundo te encontrarás algo realmente perturbado Y es que imagínate que un oso es bastante peludo Y por maduro significa que ya están viejos Ahora, cambiemos el panorama Imagínate que osos no es precisamente eso, sino que hace referencia a un hombre Y que estos hombres son peludos, gordos Y por maduros entendemos que son viejos Pero no solo eso, sino que en muchas de estas fotos Además de aparecerte hombres con las características antes mencionadas Te aparecerán fotos de ellos completamente... Y nada Y además muchos de ellos teniendo relaciones sexuales entre ellos Así que, no sé, quizás esto sea más un fetiche de otra cosa Pero también me documenté en algún foro Donde este grupo de señores se junta para discutir temas acerca de sus sexuales Es decir, que no por ser viejitos no tengan derecho a... Pero pues, quién sabe Si tú lo buscaste en Google o te valió mi advertencia Contextos de las cosas que no deberías de buscar en Google El día de hoy te hablaré del video de Miss Pac-Man Advertencia, este video no es apto para todo el público Así que si eres algo sensible, por favor, sal del video ahora Gracias a Joshua por recomendarme este tema Recuerda que si quieres aparecer en el siguiente video Puedes mandarme mensaje a Insta Este video es uno de los más brutales que existen en Internet Puesto que se muestra el homicidio de Alejandra y Cochú A manos de su pareja Dato del 29 de octubre del 2018 En la isla norte de San Miguel Ubicada en Guatemala La historia es más o menos así Cuando los vecinos escucharon gritos aterradores de la casa de esta muchacha Abrieron la puerta y no podían creer lo que había ahí Ya que en el suelo encontraron las manos ampuntas de Alejandra Mientras estaba ella acostada con la cara literalmente partida a la mitad De ahí el seudónimo de Pac-Man Lo sorprendente es que a pesar de todo el extremo daño que recibió Ella seguía viva Y lo último que alcanzó a decir fue que su pareja Mario, Tut y Cal fue el agresor Al ser capturado esta persona confesó Lo hizo por celos Ya que pensaba que su mujer estaba con alguien más Al final lo que dejó aterrados a todos fue cuando dijo la frase Se me metió el diablo Y ahora que ya lo sabes dime ¿Hiciste caso a mi advertencia? ¿Viste el video? Contextos de las cosas que no deberías de buscar en Google El día de hoy toca dar contexto al video de la reina del arroz con pollo El caso del peruano Mario Rodríguez fue encarcelado en el internado judicial de Vista Hermosa en dicho país Para después ser humillado, torturado y finalmente asesinado por sus compañeros privados de la libertad El video tiene una baja resolución por lo que pensamos que es un video bastante antiguito A pesar de eso recientemente ha sido difundido por todo Twitter Advertencia si eres alguien sensible por favor sal del video ahora mismo Primero en el video se ve como obligan a este hombre a introducirse un desodorante por vía recta Para después también ser obligado a pasearse en lencería por todo el internado Siendo humillado por sus demás compañeros Todo esto mientras gritaba Soy la reina del arroz con pollo Ya que este es un platillo típico de Perú Lugar de origen de este señor Al final proceden a violar entre todos sus compañeros y ahí termina el video Se dice que existe un segundo video donde se ve como es brutalmente asesinado entre varios reclusos Pero esto nunca ha sido confirmado Incluso sacaron una película con muchas referencias a este caso Ahora ya sabes todo el contexto que necesitas Por eso dime ¿Buscaste este video? Te valió mi advertencia Contextos de las cosas que no deberías de buscar en Google En internet hay muchas cosas muy turbias que nunca deberías de ver Pero como de todos modos lo haces Te diré que rayos fue lo que viste Por cierto muchas gracias a todos los que me han seguido en Instagram Me ayudan mucho a que pueda seguir haciendo contenido El día de hoy te daré el contexto del video de No Mercy in Mexico O en español llamado también No hay piedad en México Este video data de aproximadamente el año 2018 No se sabe quienes son las víctimas que aparecen en el video Sin embargo se sabe que son padre e hijo Ambos con los ojos vendados Con mucho miedo y al borde del llanto Primero el padre es brutalmente desvivido rápidamente Cuando los agresos le quitan esta parte Porque luego se enojan si digo otra cosa Con un cuchillo De esos que ocupas para cortar los limones Luego de este acto tan terrorífico El siguiente fue el hijo Créeme la verdad le fue mucho peor Después de que lo obligaran a ver como asesinan a su padre Para despuésmente golpearlo Hasta dejarlo bañado completamente en su propia sangre Le hacen un agujero en su pecho Donde pican repetidamente su corazón al rojo vivo Ok Perdón es que esto es de lo más fuerte que he visto Para después posteriormente con el mismo cuchillo Quitarle la piel Todo esto mientras el hijo seguía vivo La verdad es que es de los peores videos Que ustedes me han podido buscar a lo largo de toda esta serie Y les prometo que en mi vida jamás quiero volver a verlo Contextos de las cosas que no deberías de buscar en Google El día de hoy te contaré el contexto de Gabriel Kun y Daniel Petri El niño que fue brutalmente violado, asesinado y mutilado Por jugar un videojuego de 2 dólares Los hechos ocurrieron en el 2007 en Brasil Gabriel y Daniel vivían en el mismo vecindario Uno con 12 años y el otro de 16 Lo que hizo a estos dos amigos fue un juego en línea Todo iba bien hasta que Daniel Petri empezó a tener actitudes un poco agresivas Debido a que este era muy poco tolerante a la frustración Estos dos amigos empezaron a tener choques En una ocasión Gabriel le pidió 2 dólares a Daniel para comprar un juego llamado Tibia Pasado el tiempo cuando Daniel le quiso acabar el dinero Simplemente Gabriel lo eliminó de su lista de amigos Y aquí es donde realmente todo se va al carajo Pues Daniel muy enojado habla a la mamá de Gabriel Para preguntarle que en donde está A lo que esta le contesta que está en su casa completamente sola Entonces el 27 de julio de 2007 Daniel entró a la casa de Gabriel Para asfixiarlo con un cable Luego abusar de él sexualmente Y posteriormente empezar a cortar las extremidades con arco y ceguete Ante todo esto Gabriel despertó del desmayo Sin embargo murió al poco tiempo debido al dolor extremo Cuando le quitaron las piernas Para todo esto Daniel cortó todo el cuerpo en pedazos Ya que según él esta era la forma más fácil de deshacerse del cuerpo Las imágenes que se ven en Google son pedazos Mutidos De Gabriel Las cuales son terriblemente crudas y perturbador Daniel fue sentenciado a 3 años de prisión Y posteriormente fue liberado en 2010 Se dice que actualmente vive en algún lugar de Estados Unidos Esta historia es un poco larga quizás Pero a mi parecer es más que nada triste Ya que Gabriel pues tenía prácticamente toda una vida por delante Todo por culpa de una simple rabieta Y 2 dólares Así que dime ¿Seguiste mi recomendación de no buscarlo? ¿O te valió 3 hectáreas de ch***? Y aún así lo buscaste Textos de las cosas que no deberías de buscar en Google Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Por más que yo te diga que no lo busques Aún así vas a buscarlo Pero te voy a decir que rayos acabas de ver El día de hoy te hablaré del video de la cruel tortura Que dudo mucho que podría soportar Así es, hablo porque ustedes me lo pidieron del video de El Ghost Rider Mexicano Aquí sí te voy a pedir que si eres un poco sensible a información O palabras un poco fuertes Es mejor que salgas del video ahora Sobre advertencia no hay engaño perro Bueno pues en el video se muestra la captura Del líder de la facción llamada como Cárteles unidos Todo esto por parte del c*** Jalisco Nueva Generación Esto ocurrió en un rancho cerca de Tepalcatepec En el video se aprecia a un hombre Que está completamente de rodillas Al cual tras hacer su confesión Estas personas proceden a rociarle alcohol isopropílico En toda la cara Sí, es con ese con el que limpian las computadoras Para después aventarle un cerillo Quemándole así toda la cara Lo cual es sumamente perturbador Ya que vas a ver como de forma lenta Toda la piel de su cara se va a ir consumiendo por el fuego Todo esto mientras el sujeto implora a gritos Que por favor terminen de una vez con su Inclusive uno de los involucrados se ríe de él Diciéndole que parece como la película Y es que en ciertas partes del video se llega a apreciar Partes descubiertas del cráneo Toda la cuenca de los ojos Su carne completamente quemada E incluso toda la parte de la dentadura Sin mencionar los gritos tan horribles y espantosos Que pega a este hombre Ay, hasta de recordarme me dio un poquito de asco Yo te diría que no lo busques Pero de todos modos sé que no me va a hacer caso ¿Otro contexto quieres? Déjamelo saber en Instagram ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!